Y vamos a otro tema polémico en la cuarta transformación y es la reforma eléctrica del presidente López Obrador que bueno pues como le digo ha sido de los temas más polémicos en su administración y ayer resulta que Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos aquí en nuestro país opinó sobre esto, sobre este tema en una visita que tuvo ahí a la Cámara de Diputados dijo que las reformas deben renovarse, las leyes deben renovarse estas fueron sus palabras que por cierto fueron tomadas por los seguidores de la 4T como de apoyo, hay que mencionar que Ken Salazar como senador demócrata del 2005 a 2007 impulsó leyes de energía y energías renovables en Estados Unidos pero vea como fue que lo comentó El médico ya lleva desde el 2013 con esta ley que tiene el presidente tiene razón El presidente López Obrador tiene razón de decir vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo entonces este proceso que existe ahora el presidente ha planteado se tiene que entender las razones de él las tareas de los equipos estar puesto en la calle la cual era las espe superior del pueblo quieren hacer cambios que nunca la sé ¡Gracias!